¿Qué onda chulados? ¿Cómo están? Espero más que bien. Bienvenidas, bienvenidos. ¡Feliz 2021! No nos habíamos visto por acá, por el canal. Si me sigues en Instagram y en TikTok, sabes que todos los días estamos ahí, súper pilas. El día de hoy les voy a compartir el primer haul de Shein de este 2021. Yo sé que a ustedes les encantan este tipo de hauls, así que vamos a empezar. En esta ocasión pedí blusas y pantalones, bueno, blusas, isóteres y pantalones, pero se los voy a dividir en dos partes, como lo he hecho en ocasiones anteriores, ya que no me late que el video sea tan largo, porque sé que eso se tiende a aburrir. Por ello es que se los divido en dos partes, así que en esta primera parte vamos a ver las blusas que pedí, que la neta están súper, súper bonitas. Y ya en la segunda parte les comparto los pantalones, ¿va? Vean esta belleza. Yo ni enterada del tipo de tela que era, porque en la foto no se aprecia, en la foto se ve mate, pero es una tela súper bonita, sí se logra apreciar como refleja un poquito. Es de manga abullonada, algo así. O sea, en la parte de adentro está bastante duro, para que dé esta forma. O sea, no hay manera que no te dé esta forma, porque pues sí, ya está como armada. Viene un poquito así como fruncidita la parte de la manga. Y enfrente trae como unas costuras que simulan tipo como el bra. Algo así. Se ve muy bonita. Esta la pedí en talla M y me quedó bien. Como puedes ver, no se me ve justa, no nada. A mí me gusta así. Siempre te comparto mis tallas, porque pues luego sí. Ya van a ver, no se pierdan la segunda parte de este haul, porque cometimos algunos errores chuladas. Para representar uno de los colores del año, por si no sabes cuáles son, por aquí te los voy a dejar según pantón. Y vean, está chulada. Está bien, bien bonita esta blusa. Es corta, sí es un poquito arriba del ombligo, pero me encantaron los detalles de las mangas. Está muy bien hecha, se ve cara chulada. O sea, sí se ve muy, muy bonita. Yo la pedí en talla M y me quedó muy bien. En la parte de enfrente es de esta que se estira, pero no te confíes, porque sí está un poquito como dura la tela. Muy poquito, o sea, tampoco es que estés así. Pero igual si tienes mucha pechonalidad, es mejor como que prevenir que lamentar, ¿no? Está muy linda y pues ya la estarán viendo en outfits. Ahorita como se pueden dar cuenta, si checan mi Instagram y los outfits que les tengo, les comparto. Estoy como muy fan de este tono, que es como un camel, como un beigecito. Según lo que he leído de moda chuladas, este viene a reemplazar al color negro. A mí nadie me reemplaza mi color negro, pero me está gustando mucho como se ven prendas, incluso también en maquillaje. Y vean esta blusita, que pareciera como un suéter, pero no lo es. Es una blusa y sí viene como pegadita, o sea, hay que checar la talla. Yo esta la pedí en talla M y sí me quedó justa, ya la están viendo ustedes. O sea, no justa pues, o sea, sí pegadita al cuerpo. Me gusta mucho el detalle del cuello, lo he visto bastante en Fashion Bloggers. Y hay de muchísimos, muchísimos tonos, pero como ando emocionada con este color, pues me pedí este clarito. Esto es todo por la primera parte de este haul chuladas. Espero que les haya gustado. Recuerden que todos los links de las prendas van a estar en la cajita de información, así como también mis redes sociales para que me sigan. No se pierdan el próximo video, o sea, la segunda parte de este haul, para que vean en qué la regamos. Y ustedes y yo nos vemos en el próximo video. La Michi, que se llama Trufa, y yo les mandamos un beso. Es un poco loca, es un poco loca. Cuídense mucho. Bye. Cuídense. 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 Gracias por ver el video.